Hola amigos de SaludTV, les saluda el Dr. Ricardo López Contreras, neurólogo especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Este día estaremos hablando sobre la depresión y el deterioro cognitivo en personas con enfermedad de Parkinson. Este año se cumplen 200 años desde que se describió por primera vez la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa no curable, al momento no se conoce su causa y se presenta en personas de 40, 50 años o más. Cuanto más avanzamos en edad es más frecuente. Los síntomas cardinales motores de la enfermedad son temblor en reposo, rigidez, lentitud y trastornos de equilibrio. Pero también existen síntomas no motores de la enfermedad que pueden aparecer antes o durante la enfermedad, incluso pueden aparecer en fase presintomática años antes de que empiecen los síntomas motores. Dentro de los síntomas no motores tenemos la depresión, los trastornos cognitivos, trastornos del sueño y en fases avanzadas de la enfermedad puede acompañarse en algunos pacientes de demencia. Es importante hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad para dar el tratamiento apropiado e integral, así como también acompañar las terapias no farmacológicas como una rehabilitación integral temprana. Además, ejercicio físico puede darse estimulación cognitiva. Algunos ejercicios como el Tai Chi, el baile son importantes para mantener la agilidad de las personas y también contamos con grupos de apoyo como lo ofrece la Asociación Parkinson de El Salvador desde hace 20 años. Los esperamos a todos ustedes para que consulten lo más tempranamente posible y podamos ayudarle a usted, a la familia y a sus cuidadores. Si un ser querido tiene la enfermedad de Parkinson, acompáñanos a las reuniones mensuales de la Asociación Parkinson para aprender más sobre esta enfermedad y saber cómo cuidar y apoyar a tu ser querido con esta enfermedad. Soy el doctor Ricardo López Contreras, los esperamos en la próxima.